Últimas bajas en el gabinete de gobierno, ya 20 los funcionarios que renunciaron a su cargo. En las últimas horas, trascendió que el ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera dejaría su cargo por problemas de salud. Si bien, fuentes cercanas al gobierno señalan que en las próximas horas la noticia se hará oficial. A su vez, indican que podría pedir una licencia en su cargo durante 90 días, aunque no se confirmó la información sobre su continuidad en el cargo. Alexis Guerrera asumió como ministro de Transporte en mayo de 2021 luego de la trágica muerte de Mario Meoni, quien sufrió un fatal accidente automovilístico en abril del año anterior. Aún no se definió quién será su reemplazante como ministro de Transporte, aunque uno de los nombres que resuena. Para ocupar el lugar de Guerrera ante su salida, sería el actual secretario de la cartera, Diego Giuliano. En caso de dejar la cartera de transporte, se convertiría en el vigésimo ministro que renuncia al gabinete nacional durante la gestión del Frente de Todos. Por otra parte, el lunes renunció a su cargo en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, María Cristina Percebal. Se desempeñará hasta el 1 grado de diciembre como secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad. Dentro del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y luego abandonará el cargo. La titular de la cartera, Ayelen Massina hizo pública la salida de la Secretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad a través de su cuenta de Twitter.